Cruz Azul volvió a dejar muchas dudas al sumar un amargo empate 1-1 ante el Puebla en la jornada 6 del torneo Apertura 2019. El partido arrancó con ligero dominio del Cruz Azul que era el que intentaba adelantar lineas, sin embargo el Puebla estaba bien parado deteniendo los embates de la máquina, poco a poco el trámite del juego se emparejó, pero no había claridad en las áreas. Al 28 el Cabecita Rodríguez sacó disparo muy peligroso. Al 35 Lucas Caballini perdonó un mano a mano ante Corona, a pesar de que los cementeros eran mejores, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un Cruz Azul intentaban pero sin mucha idea, hasta que al 60 en una jugada fortuita la pelota le quedó a Elías Hernández para el 1-0. Tras eso Puebla intentaba reaccionar, pero no había claridad, sin embargo la sorpresa llegó al 74 cuando Omar Fernández fulminó a JJ Corona, primeramente se anuló por fuera de lugar, pero tras revisarse en el VAR se dio por bueno, eso obligó al Cruz Azul a irse con todo por el triunfo, al 85 los camoteros sorprendieron cuando parecían poner el 1-2 pero en fuera de lugar, sin embargo tuvieron su revancha al 88 cuando se marcó un claro penal a su favor, pero Lucas Caballini no pudo definir ante un gran lance de Corona. Con este empate el Cruz Azul arribó a 9 puntos, mientras que Puebla sumó su segunda unidad. En actividad de la jornada 7 de la Liga MX, la máquina cementera visitará a Tijuana el miércoles, un día después la franja recibirá a Juárez.